Ah, este señor me está bajando, y yo la voy a formar el ser. Es tan bonita, su hermosura me regaló, con su luz de encanto. Es tan bonita, su hermosura me regaló, con su luz de encanto. Y yo la voy a hablar de la calle, de chulada, de mujer. El cuerpo de alas y ojos y ojos y gritos, con su hermosura me regaló. El cuerpo de alas y ojos y gritos, con su hermosura me regaló. El cuerpo de alas y ojos y gritos, con su hermosura me regaló. Es tan bonita, su hermosura me regaló. El cuerpo de alas y ojos y gritos, con su hermosura me regaló. ¡Gracias!